Bien, para la agenda de este jueves le comentamos que tenemos música en la UNTDF este sábado 2. A las 20 horas hay un taller vocal instrumental de la UNTDF junto al coro de niños de Andorra y Buena Vida. A las 8 y media Boris Piñero presenta su nuevo disco Agua Viento junto a Guillermo Maíquez, Maxi Abete, Mariano Ponce de León y Lucas Ruarte. La entrada es libre y gruatita y los discos están en venta en el lugar, así que los esperamos en la UNTDF. También se va a estar realizando la Eco Maratón, la primera limpieza masiva de playas. Este se va a realizar este sábado 2 de diciembre de 11 a 13 horas. Y podés inscribirte en Ecología y Medio Ambiente que se encuentra en la calle Rosales 246 en la dirección del turismo. También en Rosales 350 del Circa o directamente el día del evento al momento de acreditarse. Están con el hashtag Cuidemos Nuestro Lugar, juntos por una mejor ciudad. Bien, en OCDE se llevan a cabo en la sede de OCDE la jornada de capacitación sobre energías renovables organizadas por el municipio de Río Grande a través de la dirección de empleo, conjuntamente con la editorial Electro Sector, la Cooperativa Eléctrica y el Colegio de Ingenieros de la provincia de Tierra del Fuego. Estandarización en las normas y su aplicación en la energía solar, sistemas de suministro de energía con paneles solares fotovoltaicos y energías mediante generadores eólicos y solares. Estos son muchos de los temas que se van a estar tratando de la temática y es la octava jornada que se realiza y la convocatoria es masiva. También el Club de Campo La Cimarrona organiza una visita a la granja e invita a todos a participar de una visita guiada. Además, podrán interactuar con los animales, se los invitará a los niños, adolescentes, a alimentar a los animales, a tocarlos y conocer un poco más de sus hábitos y costumbre. Esto se va a estar realizando el sábado desde las 16 horas hasta las 17 y media en Roque Sáenz, Peña, 1380. Bien, finalizamos la agenda recordándoles que nos pueden encontrar a través de www.untdf.edu.ar barra radio en vivo.